de las empresas, de los publicistas, de cómo comunicar en el medio de esta pandemia a nivel mundial. Y si es solo, ¿dónde se pone el lugar el consumidor? En primer lugar, muchas palabras que se repiten en algunas publicidades y mensajes, como el todo va a salir bien, el quedarte en casa, resistiré, resistiremos, estamos juntos. Bueno, vamos a hablarlo justamente con alguien que entiende mucho de esta materia, Milena Aguillot, que es la directora de la agencia AMEN y además es docente de la UCUDAL. CUDAL, buenos días, Milena, gracias por recibirnos. Hola, ¿qué tal? Hola, Milena, lo primero que te quería preguntar era cómo era Marrones de alumna. No se le voy a tomar, con todos los alumnos que ha tenido. Una maravilla, totalmente. No creemos nada. Me la está tirando y seguro que no se acuerda. Son demasiados años de docente con muchos alumnos, es imposible. Bueno, pero hay algunos que son maravillosos. Inolvidables. Bien, Milena, bueno, cambió todo, me imagino, ¿no? Así como cambió el mundo, el escenario, los objetivos. ¿Qué pasa con las agencias de publicidad y las marcas? ¿Cómo publicitar en este momento? ¿Si retirar la publicidad? ¿Si cambiar el objetivo? ¿Si aprovechar este momento para pasar otro tipo de mensaje? Bueno, sí. Lo que sigue es que sigue cambiando todavía. Mira, la publicidad se vio, de repente, como en un gran parate, con todas las campañas prontas. No te olvides, acá, a nivel local, estaban todas prontas las campañas de Pascua. Y, de hecho, todo publicado un día de la madre, que siempre es muy exigente y con muchas oportunidades comerciales que no ocurrieron. Y que hubo que rápidamente repensarlo. Y todos repensamos un poco en el mismo sentido, ¿no? Repensamos cómo mensajes de aliento, o sea, se convirtieron, todo lo que eran promociones y mensajes, más bien, de consumo, en mensajes de aliento, de educación, de llamado al orden, en el sentido de guardar prácticas de seguridad nuevas, hacerse fuerte en el periodo de cuarentena, digamos, que se nos estaba sugiriendo. En eso, las marcas rápidamente reaccionaron, como te digo, y además reaccionaron porque el consumidor estaba pidiendo eso. O sea, no te olvides nunca que en publicidad también la última palabra la tiene el consumidor. Y el consumidor, además de que está muy crítico y es muy activo y tiene, con las redes sociales, capacidades de devolver su pensamiento, están demandando mensajes más de compromiso. Claro, no es tanto la venta, sino el valor. Que la empresa está dando en este momento, además. Milene, en ese sentido, en esa línea, te quería preguntar por las empresas que, en la medida que el tiempo va pasando, siguen dando mensajes que, de alguna manera, están comprometidos con una línea de pensamiento, ¿no? El quedate en casa, los mensajes tienen que ver con cómo debe comportarse la gente en este momento, generan un compromiso para la empresa también. Generan un... Sí, sin duda lo generan, pero además es como promover una conducta nueva, que también lo que ha marcado este tiempo es que todo muy rápidamente se cambió. Lo que nos hubiera llevado años de conducta, de aprendizaje, en lo que tiene que ver con el uso del e-commerce, nuestro comportamiento como consumidor, en dos semanas estábamos ya todos, habiendo mucho más alfabetizados, digamos, en la parte electrónica, que lo que nos hubiera llevado en otras circunstancias. Claro. De todas maneras, lo que está pasando también es que, además de tener que evangelizar, de alguna forma, a este consumidor que tiene que adherir a nuevas prácticas, los consumidores que están enfrentados a cosas que son inéditas. Por ejemplo, tener la experiencia de compra privado detrás de sus sentidos. El olfato, el tacto y el gusto. Cosa que si vos pensás poco tiempo antes, tu experiencia de compra en cualquier punto de venta, por ejemplo, era una experiencia bien diferente, estaba todo organizado para que tú te divirtieras, pasaras bien, encontraras lo que te gusta, hasta como de lo experiencial, lo de paseo que podías llegar a tener eso. Hoy por hoy eso cambió radicalmente y lo que está ocurriendo es que no solamente esos tres sentidos no los podés usar, sino que además estás preocupado porque estás, cualquier cosa que vayas a comprar, sea en un supermercado o sea en cualquier otro punto de venta, lo que te preocupa es la seguridad, no puedes tocar lo que te preocupa otro, estás, digamos, también con el tapabocas que es parte de la nueva normalidad y es un poco parte de lo que vamos a ver, yo lo digo como en dos fases, ¿no? Hay una primera fase donde la estrella va a ser la seguridad. O sea, rápidamente, lo que antes veías como todo lo que eran atributos funcionales del producto, que siguen siendo muy valiosos, y los atributos emocionales de valor, se van a tener que darle la bienvenida a esto de ver una nueva forma de presentar la publicidad como repensada. Repensar la experiencia de compra, por supuesto, y vas a ver en el relato publicitario dos cosas. Una es que es probable que veas que todo lo que todo está con las observancias de seguridad porque si no además te va a chocar, vas a ver actores con tapabocas, vas a ver guardando la distancia social, es poco probable que veas abrazos, salvo que sea una evocación del tiempo anterior, pero nadie va a promover juntate a tomar mate juntos. Eso no va a ocurrir, va a ocurrir revalorizar o redimensionar el hecho de compartir como otra cosa, si es probable, estoy hablando de una categoría en particular, pero pensalo en todas. O sea, siempre hay un gran contenido emocional en lo que son las propuestas de las marcas. En ese sentido, si se revalorizarán algunas cosas, se traerá al relato otras. Yo creo que el talante de la tanda, lo que ves hoy, que es todo tan homenaje, probablemente vamos a evolucionar otra cosa, pero vamos a evolucionar también con un ánimo más reflexivo, más responsable. Creo que la responsabilidad va a ser una gran estrella también en esto que viene ahora. No sé cómo vamos a tratar el humor, que es también otro gran elemento publicitario. Yo creo que, por supuesto, el humor puede estar, pero no va a ser un humor eufórico, ni un humor, no sé, sin límites, como podía ser antes. Milena, y... Porque es un momento, el humor es maravilloso, pero no sé cómo cuadra con el discurso publicitario. Puede ser, pero bueno, son todas interrogantes que nos hacemos, y no te olvides que el motor de la publicidad, además de la planificación, es el hecho creativo. Y el hecho creativo nos puede traer cosas que también, que resuelvan bien esas soluciones. Claro. No sé, yo creo que va a ser como todo, hay como repensarlo. Sí, es un desafío. Una vez que sea posible, es probable, y estamos haciendo como algo predictivo que no es exactamente mi área, pero creo que una vez que pase, digamos, esto de la hiper responsabilidad que es necesaria, donde la seguridad se sume al discurso de cualquier marca, la seguridad como la seguridad que te doy, y la que promuevo en todas las conductas cotidianas de la vida. Después, una vez que pase, es probable que sea, porque así es la historia, ¿no? Que sea un desbun de divertido, de, digamos, no quiero decir desparpajo, pero un poco, sí. No la antirresponsabilidad, pero algo que te hace olvidar un poco de todo. La liberación. No, como los años locos. Elena, quería consultarte porque, si bien decís que muchas empresas reaccionaron de manera positiva y muy rápido, también me imagino que debe haber sido como un gran trabajo y una preocupación de no dar pasos en falso, en un momento tan sensible y tratando un tema tan sensible como es la salud de las personas. Y también, como vos decías, los usuarios cuando hay una publicidad del otro lado que no le dan la tecla o que usa un tono inadecuado, los usuarios lo hacen saber y puede ser casi que el fin, no el fin de una marca, pero le puede golpear muy duro. Quería saber un poco cómo fue ese trabajo, cómo fue esa, digamos, como esa aceptación. Y también considerando un factor clave que fue que al principio estaba como ese riesgo de que las marcas romantizaran un poco el tema del aislamiento social y de la cuarentena. ¿Cómo fue ese trabajo de, bueno, de replegarse, pensar la estrategia y volver a salir? Bueno, la práctica profesional siempre tiene eso de, primero, nosotros adherimos a un código ético que es el código CONARP del Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria que tiene un lineamiento muy claro sobre el oportunismo, sobre la publicidad engañosa. O sea, todo eso es bien delicado también, ¿no? O sea, lo primero que haces es como, ya te digo, nosotros, a la gran mayoría de la industria, la cuarentena la encontró con la campaña de Pascua Pronto. Claro, todo armado. Tenés el autodiquilable, la... No, y a lo largo de todo el año, me imagino, Milena, ¿no? Que va a cambiar, porque a lo largo de todo el año... Este domingo era el Día de la Madre. Exacto, había marcas que quizás tenían un plan de comunicación anual y ahora hay que repensarlo todo. Ahora, por ejemplo, en el caso del Día de la Madre, te queda, porque la podés utilizar, supuestamente queda... Bueno, pero no, porque ella decía que ahora, no sé si tu mamá es muy grande, vas a filmarla desde cerca, desde lejos. Quizás algunas, digo, quizás algunas, pero en cuanto a la inversión. Pero, por ejemplo, otras empresas de repente, que bueno, hay que ver también qué pasa con la economía. Pascuas obviamente ya está, ya quedó, no se cambió. Pero el día de mañana de repente se invirtió ahora para transmitir un valor y no tanto la venta. O sea, quizás después no invierte más adelante. Sí. Bueno, ejemplos hay muchos. Yo te cuento cosas. Primero, que lo que está en este momento es oportuno si es el Día de la Madre. Va a ser un Día de la Madre sin la estridencia que podía tener en otros años. Claro, claro. Te cuento esto que ha ocurrido en España, por ejemplo, que no ocurrieron el Día de la Madre. El Día de la Madre acaba de ser y toda la tanda es como una gran tanda homenaje. Nadie dice, decíle cuánto la querés, llévate su perfume. No, es como algo mucho más reflexivo. Yo, de valores. Tiene todo el sentido porque el momento lo amerita. Yo lo que quiero decirte es que el consumidor se da cuenta. O sea, la marca, el riesgo que tiene es ponerse en evidencia como una marca oportunista. Claro. Claro. Una cosa es aprovechar la oportunidad, otra transmitir el mensaje. Yo te quería preguntar hasta ahí cuánto se ha coordinado, porque vi que parte de los mensajes que transmite el gobierno están coordinados con Audab, etc. Porque hay también en eso un riesgo de que haya una transmisión de un mensaje empresarial que deje de ser el que el gobierno quiere comunicar. Esto fue Quédate en casa sin ningún atenuante hasta un momento y ahora es fase uno, Quédate en casa, pero si tenés que salir, usa tapabocas, ¿no? Empieza a cambiar también el mensaje a transmitir. No es lo mismo decirle Quédate en casa ahora a las cientos de miles de personas que no se están quedando en la casa. Claro. Sí, bueno, son cosas diferentes. La primera campaña en la cual Audab participó tenía un claro intención de, digamos, no es publicidad, era promover buenas prácticas. Primero de quedarse en casa. Hay una preocupación por la violencia. Si ves, hay una campaña que dice, hay varios periodistas que participan y dicen, cuando uno está conviviendo, se puede hacer difícil la convivencia. Si ves situaciones de violencia, hacelo saber. O sea, le da herramientas porque esto es muy importante y no es nada menor. Es de las cosas más difíciles y más duras de la cuarentena. Es esto de la convivencia y el abuso intrafamiliar. Y eso está muy enfocado en ese sentido. También esto de no promover mensajes falsos porque se genera una alarma pública que es bien perniciosa. Entonces, hay otra parte de la campaña que lo que pide es que de verdad un poco de conciencia sobre lo que tú forwardeas, sobre los mensajes que se pueden mandar sin pensar y sin verificar la fuente, que es otro de los grandes aprendizajes de este tiempo. El tema de las fake news, nocivas y tóxicas para la salud, digamos. Y eso, y el aprender a controlarlas también. O sea, el consumidor aprende permanentemente, ¿no? O sea, no es lo mismo la ingenuidad de hace cinco años con la fake news que la conducta de alerta de hoy. Otra parte, o sea, toda esa promoción de buenas prácticas, hay otra parte que es la que cuida a los mayores de 65, que son los niños que le dicen a los abuelos, quédate para cuidarte. Ahora hay una segunda fase que es esto de reaprender cómo comportarse y qué incorporar al cotidiano. Que imagínate que también hay que hacerlo muy rápido y es muy, muy grande el desafío porque lo nuevo, el cotidiano nuevo implica el uso de tapabocas, implica distancia social, implica comprender que hay que hacer una cola con determinada... Ahora sí estoy hablando francamente de publicidad, ¿no? Una cola con determinadas con mucha paciencia y comprendiendo que cuidándose uno cuida al otro. Sí. Hay como un llamado a una conducta nueva que tiene que pasar a ser parte del cotidiano. Claro. Reflejada en campañas publicitarias. ¿Y cuánto hay, hola, Milena? La publicidad lo va a reflejar, una cosa nomás, siempre la publicidad, si está bien hecha, va a reflejar algo que está pasando en la sociedad que es relevante para el consumidor. ¿Cuánto hay de creatividad o de posibilidad de hacer cosas locales cuando la situación es mundial y uno ve que el quedate en casa se repite en todos los países, también la nueva normalidad se repite en todos lados, lo dicen los mismos todos los presidentes. ¿Cuánto hay para hacer acá? Seguro hay mucho. Seguro hay mucho porque el pensamiento local, incluso te diría que parte del gran desafío de la publicidad es que venía con aquello de lo global, local, el global y la globalidad. Y ahora cada situación es única con este escenario de fronteras menos abiertas. Cada mercado va a tener que dar su respuesta particular. Es interesante eso también. Se podrán adaptar materiales, pero creo que hay mucho. En ese sentido hay muchísimo para hacer. Y te digo más, es cierto que el discurso publicitario en cuanto empezó la cuarentena, decía, es como que todos, un colega, es como que todos hicimos lo mismo, ¿no? Rescatamos el discurso y rearmamos el relato publicitario como cada uno desde su lugar, desde su marca, desde sus clientes. Pero esto ya llegó el momento como de evolucionar. Claro, sí, sí. Lo mismo que pasa a nivel de la sociedad le pasa a la publicidad. Y vinculado a esto y a los tapabocas, te quería preguntar, porque al principio veíamos que los tapabocas no tenían ninguna identificación. De a poquito empezó a aparecer alguno institucional, aparecieron los de cuadro de fútbol y ahora empezó a aparecer alguna marca también. A mí me llevó uno de una marca a mi casa. ¿Cómo ves eso también? Las empresas identificándose o no con ese artefacto, esta nueva prenda que incorporamos a la tuenda. Es que acá tiene un valor muy simbólico comparado con países asiáticos, por ejemplo, donde un tapabocas no significa nada. Pero te puede asociar o no a la pandemia también. Yo no sé hasta dónde las marcas quieren eso. No, pero lo que decía antes, también Milena, de las marcas, de aprovechar un momento así y quizás alguien público, o una figura pública, o una influencia o algo, estar con la marca, puede estar todo el día. Pero además, piensen esto, el tapabocas se va, se resignifica como una prenda. Claro. En cualquier momento se empieza a customizar, estoy segura que, ya vi algunos amigos contratados de Peñarol y de Nacional. Va a pasar a ser una, o sea, lo ideal es que pasara a ser una prenda del cotidiano, hasta que se pueda. Entonces, mientras eso ocurre, en realidad, más que un dato asociado a la pandemia, es un dato de seguridad. Claro. Creo que las marcas, no necesariamente va el logo, el logotipo de la marca, puede haber un mensaje, puede haber, incluso hay una que es muy chiquitita, dice una lectura muy chiquita, o sea, si podés leer lo que dice el tapabocas, es que estás demasiado cerca. Ajá. Con lo cual, no sé, se convierte en un instrumento. Jugar con eso, digamos, pero hay una oportunidad para vos ahí, ¿no te parece que sea inconveniente ir por ese lado, de usar el tapabocas para promover una marca? A mí me parece que es inexorable usar el tapabocas, que las marcas pueden hacer, hacer con ello algo interesante. Lo que no debieran hacer de ningún modo es omitir esa realidad. Vean. Si vos ves un aviso con alguien, digamos, en una situación de cercanía, etcétera, vas a ver que te va a hacer falta que tenga alguna medida de seguridad. Claro. En los próximos meses, quiero decir. Milena, la verdad, ir mucho más allá de los próximos meses es hacerse... Sí, sería como bastante arriesgado en ese sentido, es muy dinámico. Milena, quería preguntarte por la parte no feliz, quizás, de toda esta situación, que es que bajaron en un montón, hay muchas empresas que ya no pueden generar contenidos publicitarios, bajó bastante también la pauta, la tanda, y están limitados también los rodajes nacionales, internacionales. ¿Cómo afectó esto al sector y cuándo crees que la maquinaria va a empezar a andar nuevamente? Bueno, yo creo que es... De nuevo, para que la maquinaria pueda empezar a andar, hay que ser muy responsable con los protocolos. Ya hay un protocolo para poder producir rodajes, observando todas las reglas y los parámetros de seguridad que se está... O sea, ya rápidamente eso, lo que no se puede es no vivir, ¿no? Claro. Se incorporan estas medidas profilácticas de seguridad. Sí, es cierto que la industria está súper castigada por razones obvias, entre otras cosas, por la incógnita y esto que te decía, que nosotros trabajamos tan planificadamente, estamos toda la industria replanificando a velocidad enormemente... No, y que quizás a veces no somos conscientes de que impacta un montón de gente, no solo los publicistas, maquilladores, técnicos, fotógrafos, iluminadores, todo un montón de gente que directamente no está trabajando. No, sí, el tema de la industria es sumamente preocupante porque además hay sectores que nutren, o sea, no te olvides que la publicidad es una industria que además que emplea a mucha gente es subsidiaria del buen hacer de otras industrias. Claro. A las empresas les va bien, a la publicidad les va bien porque, es decir, forma parte de un sistema. Entonces, la retracción ha sido tremenda y lo que estamos haciendo las agencias es tratar primero de repensar todo esto, la parte publicitaria y luego, sí, obviamente, de dar batalla desde el negocio. Milena, por último, me imagino que en la agencia es más fácil el tema de teletrabajo que en otro tipo de trabajo, cómo lo están haciendo y además sos docente si también a través de la universidad están implementando el trabajo a distancia con los alumnos. Bueno, a ver, te cuento, yo siempre digo, no es lo mismo teletrabajar que trabajar desde tu casa. Trabajar desde tu casa tiene una serie de desafíos adicionales con los cuales hay que convivir y rápidamente, una vez que lo entendés lo podés manejar, eso como algo importante. Sí, en la agencia empezamos con un entusiasmo impresionante, las dos primeras semanas era divertidísimo, ahora lo estamos haciendo muy bien, pero ya hemos incorporado prácticas que son saludables, porque la primera de las dos semanas trabajábamos 14 horas por día porque es difícil parar cuando estás seguramente... Más en el rubro de ustedes, más en el rubro de comunicación. Pero, ¿sabés qué? Me parece que muchos, incluso clientes con los cuales estamos teletrabajando, hemos todos vivenciado esto de que, no sé si es que estás más accesible, pero es más difícil parar. Entonces, incorporamos prácticas saludables y estamos trabajando muy bien, muy intensamente. Hay parte de la calidad de la comunicación interpersonal que es mejor cuando uno trabaja en esta forma y partes que exigen un poco más esfuerzo. Eso en cuanto al trabajo desde la agencia que está toda la industria haciendo básicamente lo mismo y lo estamos haciendo bien. La industria está respondiendo muy bien a esto con gran estatura. Lo está haciendo bien. Lo que tiene que ver con la universidad es todo, es bien, me río, porque es interesante. Es una experiencia completamente distinta. Ojo, es muy rica. Hay cosas que se hacen mucho mejor con este formato digital. Lo único que es más complejo es que el cara a cara tiene un valor irreproducible y sobre todo que, claro, no sé, yo me acuerdo con mi colega que damos clases, uno siempre, yo tengo una muletilla que dice, ¿se entiende? Cuando yo pregunto si se entiende frente a una clase presencial, veo caras que me dan un feedback. Claro. Sí, claro. Dios, lo levantamos. Pero en esto del Zoom, el se entiende carece totalmente de sentido, es casi como, no, bueno, ya no preguntamos si se entiende, buscamos otro tipo de feedback para trabajar con los alumnos. Parate que acabo de leer que te voy a bajar un poco la cara. Bien. Bien, sí, claro, para estar en contacto y tener ese feedback que obviamente es difícil y eso que tus alumnos ya son más grandes, me imagino que las maestras como más chiquitos, claro. Y sabés que hay una cosa que es súper interesante que es que terminás dedicándole mucho más tiempo, que está bien, pero el tipo de tarea que le mandás es como clave para que vos puedas calibrar cada individuo porque, porque viste que todo comunica como sabemos y entonces ya el hecho de la entrega del trabajo escrito con una, capaz le imprimís más profundidad es un poco más exigente en ese sentido, la parte como académica, teórica, nos ponemos más exigentes sin duda, se hace menos trabajo de campo porque no lo podés mandar a vivenciar una observación de punto de venta en este momento es como muy exigente. Bien, Milena Guillot, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, encantada. Chao, chao, un abrazo. Quedamos a las órdenes. Gracias. Bien, y hablar de información que nos...